Señor oficial, ¿pero por qué me va a llevar? Si yo solo tengo lo de mi consumo personal Yo no traigo más de la cuenta, tampoco hago daño a nadie Solo tengo un mirallito cuando me exploto pa' abrir la mente Caígale a pegarse unos fumes, así es de martes a lunes Güey, hasta me siento inmune, güey, la cara se me entume Así es mi vida, no te incumbe, otra mamalona para que la zumbe Comper, porque ya llegó el vato que la rompe Siempre sincero, sabe que transa, venimos de cero Le hacemos valer este don callequero A la verga culeros y traicioneros, por aquí no los quiero Mejor que les lleguen, tiro rimas chidas y no es pa' que peguen Nada más les aviso, conmigo no jueguen Yo sé que se atreven y voy a cobrarle esos que me la deben Es pa' que no andes diciendo que no les dije Lo tienen que saber, mejor que se fiquen No se me atraviese o puede que lo pisen Y pa' que me disculpo si ya lo hice Vivo rápido, ensano y trépido Vos es bien sabido que soy de México Sonido cálido, el tuyo es patético Mi rostro pálido, puro sintético Vos era el químico, que hace que me sienta Magnifico, que améle esa madre pa' salir de lo típico O algo diferente, dice que estoy enfermo De la mente, que tengo cara de delincuente Pero trucha porque la apariencia miente No me pienso que da nada más a la suerte Por eso es que le andamos pegando fuerte Hay ojete Creo que traigo al chamuco, hablele al cura Que ando caminando con mi locura La cara de loco me dijo el cura Voy siempre bajando en la noche oscura Y si traigo al chamuco, hablele al cura Que ando caminando con mi locura La cara de loco me dijo el cura Voy siempre bajando en la noche oscura Pocaína pura, mueve tu cintura Ahora si ya me cacho con la broca la jura Otra más pa' la aventura La verga si me excepciono el rap de la calle Porque así lo indica la cultura París grafiteada por la madrugada Se escuchan disparos y no saben nada Nada es como de morrillo Yo pensaba, nací porque la abuela tanto rezaba Al fomí la muerte se lo llevo Le prendo su pela con una flor Por usted me chingo este cago amor Siempre lo recuerda todo el bandón Aquí sigo levantando la bandera Y si no le gusta pues hágale como quiera Recuerda bien que dos caras tienen la moneda Una mala y otra buena Y cuando me hagan cabronar le juro no me va a dar pena Lo que traigo al chamuco, hablele al cura Que ando caminando con mi locura La cara de loco me dijo el cura Voy siempre vagando en la noche oscura Si traigo al chamuco, hablele al cura Que ando caminando con mi locura La cara de loco me dijo el cura Voy siempre vagando en la noche oscura La cara de loco, la cara de loco, la cara de la noche oscura París grafiteada por la madrugada Al fomí la muerte se lo llevo Oh 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 ¡Gracias por ver el video!